Le informo que tenemos un despliegue a nivel nacional preparado para repeler los golpes aéreos limitados sobre nuestros objetivos vitales con nuestros sistemas de exploración y sistemas de armas antiaéreos. Mi comandante jefe, en este momento hemos detectado vectores aéreos enemigos en nuestro territorio con intenciones hostiles violando nuestra soberanía. La defensa de los llanos, pasar a condición de combate 1 y activar el área de responsabilidad Zamora. Detectamos vectores aéreos til en el radial 270, distancia 55 kilómetros, a una velocidad de 220 nudos y una altura de 5.000 pies. Unidades de Punt y de Pechora, ubicadas en el área de responsabilidad de defensa aérea Zamora, activar seguimiento y posterior de destrucción del blanco. Pechora recibido, iniciando seguimiento activo del aeronave hostil, fuego a su comando. PUC recibido, iniciando seguimiento activo del aeronave hostil, fuego a su comando. Fuego, por la patria y por la revolución bolivariana, fuego. Por la revolución, por la independencia, misil buque en el aire, ¡viva la patria! Mi mayor general, misión cumplida. ¡Blanco destruido y garantizando la indesculabilidad de nuestro cielo soberano! Mi comandante jefe, informo que el blanco aéreo que pretendía violar nuestra soberanía y espacio aéreo soberano, ha sido destruido por la patria. Misión cumplida. Comandante de la maniobras terrestres, proceda. Comandante de la 43 Brigada de Artillería de Campaña, Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, ordene a sus unidades en refuerzo de fuego y apoyo general, realizar el fuego contra el enemigo imperialista que amenaza nuestra soberanía. Entendido, mi comandante. 4-3-2 Grupo Castro, 4-3-4 Grupo Müller, 4-3-5 Grupo Bolívar y Ponte. ¡Fuego para la destrucción del enemigo imperialista! 4-3-2 Grupo Castro. Disparado. 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 4-3-2 Grupo Castro. Blanco. Blanco destruido. 4-3-5 Grupo Bolívar y Ponte. Disparado. ¡Fin de misión! ¡Baterías en marcha! ¡El enemigo imperialista fue destruido! ¡Orden cumplida! Le informo que el enemigo imperialista ha sido destruido, dando cumplimiento así a la misión asignada a esta ZODI. ¡Baterías en marcha! El concepto estratégico de defensa de Venezuela se escribió en español de puño y letra de Hugo Chávez y de puño y letra de los oficiales de nuestra Fuerza Armada. No nos lo escribieron en inglés. El concepto estratégico, la doctrina y los planes se hacen en Venezuela para defender a Venezuela, para garantizar la paz y Venezuela sea una poderosa base de paz, soberana, independiente, bolivariana y profundamente chavista en su doctrina y en su moral.